Amigos y amigas de la página Mi San José Mi Aguantan, ¿Cómo están? Ya estamos aquí en San Pedro de Titlán en la feria dos mil veintitrés. Si nos ven nos saludan. Estamos en el en el mero centro aquí disfrutando de una rica, deliciosa, delicioso chicharroncito, miren. Vamos a enfocar las personas que están alrededor del parque, vamos a ponerle zoom porque ya nos están viendo para ver. Dice un saludo para Jesús Andrés, Jesús Andrés, Andrés. Ahí está el saludo para Jesús Andrés, no sé dónde están. Mientras vamos a enfocarlos, vamos a Infraganti a las personas que ya están aquí presentes de San Sebastián, de San José, todas las familias que te están dando cita aquí en la feria dos mil veintitrés de San Pedro de Titlán. Ahí está el fondo mi prima Lourdes, Lourdes, Lourdes Zamora. Se nos va a transmitir el rodeo, vamos a ver si nos alcanza el dinero, vamos a ir a transmitir el rodeo baile que ya se está. Hace rato vimos que ya están las luces probando para R. Albino Correo, saludos, saludos. Elena Telles desde San Jerónimo, Xochitlán. A la gente bonita que nos está viendo en San Jerónimo, Xochitlán. Miren, ahí estamos ya, aquí en el parque de por ahí si puedes comprar otro cóctel como que cóctel con Atlantis y Lézaro. Con melón, sandía. A ver si nos ven, saluden a la cámara. Estoy enfocando desde esta zona. Les voy a presentar al terror de las quinceañeras, al nuevo terror de las quinceañeras que está aquí a mi lado. Ahorita van a ustedes a saber quién es. Y también un saludo para la pela. Va a ir al jaripeo, todavía no sabemos si vamos a ir al jaripeo. Si me alcanza el dinero, por ahí vamos a ver, dice Jaime Mora, saludos Jorge, te estamos viendo. Aquí del trabajo con mi compañero Silvestre Hernández y su amigo Jaime Rivera. Ahí está para amigo Jaime Rivera que nos está viendo desde las granjas. Si no me equivoco, las granjas que están en Ashushko. Ahí está mi tocayo Jorge, también ahorita vamos a enfocar en mi tocayo Jorge. mande su mensaje para que nos los saludemos y sepamos de dónde nos están viendo. Toro Martínez Castillo dice, hola, 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 hola. Recuerdo muchísimos años atrás había torneo de básquetbol, ahorita creo que ya no ha habido nada porque la cancha de básquetbol la ocupan para los juegos inflables. Ahí está también si usted desea venir a probar unas ricas aguas, unos cocteles, ahí está, miren, los jovencitos, la familia Escamilla Jiménez. Ahí está también para la pela para el peinado de Tolín. Dice Daniel López, salud a la familia López Moreno de San Sebastián Sinacatepec, que nos están viendo desde Baja California. Raúl Diego Peña, ¿qué onda Jorge? Una pregunta, mañana todavía hay feria o o se acaba el día de hoy. Pues no sé, porque en la octava va a estar Cali Ventura La Sonora con los cadetes de Linares, ahí pasen la voz, en la octava va a estar Cali Ventura La Sonora alternando con los cadetes de Linares. Qué bonito es ver todo esto, la alegría, se olvidan de las tristezas, se olvidan un poco de todo lo que pasa en las familias, esto es diversión, necesita uno un poquito de diversión, salir. Dice Rosa Martínez, saludos a todos, también a ti amigo Jorge, hasta San Pedro, te citan, gracias. Eric Trujillo, ¿en cuánto sigue el boleto? La verdad no sabría decirte, pero ahorita a lo mejor vamos a ver cómo se está celebrando. Guillermo Reyes, saludos de California. ¿Cuándo es la octava? La octava se va a realizar el sábado ocho de julio, el sábado ocho de julio, cadetes de Linares y Cali Ventura a la sonora. Dice Toro Martínez Castillo, por allá va a haber una carrera, me parece, si no me equivoco, el próximo domingo dos de julio, va a haber una carrera pedestre. El conecito de más. Neti Martínez dice, hola don Jorge, saludos desde Talnepanta, Estado de México, y gracias por la transmisión. Fernando Martínez dice, saludos amigo, ¿a qué hora se empieza el jaripeo? Saludos de California. Posiblemente, ¿no sabe a qué hora se empieza el jaripeo? No sabe el niño, no sabe el niño a qué hora se empieza el jaripeo, a la gente que nos está preguntando a qué hora se empieza el jaripeo. Toro Martínez, por allá va a haber una carrera. Transmitirá por YouTube, disculpe, ahorita vamos a ver si nos alcanzan los datos para transmitir el evento en YouTube. Hola, ¿qué tal? Saludos, chico Muselo, Gustavo Armando. Ahí se mire, un pequeño conejito, ahí está en la cabeza del niño que ahí está bailando, ahí está, miren, cómo está disfrutando el niño con su conejito. Saludos a la cámara, saludos a la cámara, niños, saludos, saludos a toda la gente que nos visita de aquí San Pedro de Titán, y diferentes partes de la República Mexicana. Saludos para la doble de Tolín, que la tengo aquí a mi lado, si ustedes están viendo, aquí está también el nuevo terror de las quinceañeras también. Tiene dos chicas. Ah, tiene dos chicas, a ver, ¿quiénes son? Yadira y Areli. La gente bonita de San Sebastián Sinagatepec, que vino a ver aquí la feria. Dice saludos, Miguel Ángel, Santos Reyes, saludos, hasta Altepeji. Para que ustedes vean quiénes están aquí en la feria, hasta el fondo está mi tocayo, el maromero, ahí está el maromero, Galicia. Ahí está para mi mamá Chiva que se le antojó una bolsa de cacahuates, camoncillo, etcétera, etcétera, porque dice que Rosy ya le trajo los cacahuates y camoncillo de la feria de San Pedro. Ahí está. Tenemos que emparejarnos. Miguel Ángel, Santos Reyes, saludos a Altepeji. Dice Javier Rosete Pérez, saludos, George, más conocido como el atrapa infieles. Ahí está. No, 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 es que no son infieles, son novios que los encontramos ahí en la en las calles de mi San José, Miahuatán. Héctor Reyes, saludos para la familia Reyes Gutiérrez, aquí en Chilac, a la gente que nos está viendo ahí en San Gabriel Chilac, gracias por seguir la página de mi San José, Miahuatán. Hola, mi amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. Para mi amigo Justino Cabrera, que nos está viendo en Calipano, usted. Si conoce usted alguna persona que esté saliendo en la cámara, mándale saludos. A mitad, está apareciendo el amigo Nono, no, 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 no. Tolín Sidneri dice saludos desde Tehuacán, Puebla. Disecto Reyes, mándale saludos a mis niños, Dieguito y Renata Reyes Gutiérrez, ahí está para los niños. Justino Cabrera, saludos para mi, ¿qué? Mi Galilea, ¿quién sabe qué es? Galilea. GR Galicia, saludos para el tono, roba guajolotes, dice para el tono, roba guajolotes, dice para el tono, ¿a poco es cierto tono? ¿Es cierto? Ah, dice que sí es cierto. Julio Negrete, disculpe amigo, hoy no habrá baile, hoy no va a haber baile, hoy va a haber jaripeo, no sé a qué horas va a comenzar, aquí ya son las siete con quince minutos, el jaripeo, no sé a qué hora se va a llevar a cabo. Lobo Félix, Fénix dice saludos desde Puebla, Puebla, saludos a la gente que nos está viendo desde Puebla, Puebla, saludos cordiales a todos ustedes. Reina Vázquez Román, saludos de San José, a la gente que nos está viendo en San José, a Xuxco, saludos. Reina Vázquez, desde San Pedro de Titán, la cuna, la cuna del Tenate. Para mi amigo don Felipe Galicia, que ahí se haya pasando. Para mi amigo Javier, que se quedó en su casa cuidando a los guajolotes. Michelle Soriano Bravo, saludos don Jorge desde Iztapalapa, Ciudad de México, a la gente que nos está viendo en Iztapalapa, Ciudad de México, saludos cordiales. Ahorita les presento a la Pela, a la Pela. A la Pela. Para el profe Agustín Negrellos, que ahí está. Lo voy a enfocar para el profe Agustín Negrellos. Ahí está, de San Mateo, Tacos Calco. Beatriz Aldama dice, saludos don Jorge, desde Tehuacán, Puebla. Saludos para el profe. Ah, no me ve el profe, no me ve el profe. Pero ahorita voy a seguir enfocando al profe Agustín Negrellos. Rafael Flores, saludos de la Magdalena, Tetela, Puebla. Ahí está. No me vio el profe, el profe Agustín Negrellos. Con su rica mayonesa, delicioso queso. Isabela Boyeriza, saludos, saludos a toda la gente que nos está viendo desde cualquier parte de la República Mexicana, así como allá en los Estados Unidos. Ahí está también la familia Lesama, con todo respeto para mis amigos Cándido, que se nos está viendo, viendo la transmisión. Aquí estamos en San Pedrito, San Pedrito, Tetitán. Desde aquí estamos, este, enfocando todas las personas que están aquí en la Feria 2023 de San Pedro, Tetitán. Dice Delfino Valerios, un saludo para mi camarada Pedro López Negrete, de parte de su camarada Chayang de San Sebastián, Sinacatepec. Francisco Santiago Sandoval dice, saludos Jorge, los vemos desde la colonia La Purísima de Tehuacán, Puebla, familia Santiago Ramos. Ahí está todas las familias que nos están viendo desde las diferentes colonias de la ciudad de Tehuacán, Puebla. ¡Buenos días! N. Cabrera Rieles dice la verdad dice Celedonio de los Santos Reyes, buenas tardes Jorge saludos de parte de San Francisco Altepeji de la distribuidora Manteca de los Santos ahí está, si usted tiene una fiesta ya aproximándose, no duden de hablarle a mi amigo distribuidora de Manteca de los Santos de San Francisco Altepeji Cumbia King, saludos buenas noches, saludos amigos, los vemos en San Gabriel Chilaca, ahí está José García Castillo, saludos para el Atlahuantica, quien sabe que es pero ya le mandamos saludos Salito Ruiz saludos Jorge, saludos para Salito Ruiz vamos a ver donde están vendiendo los ricos y deliciosos cacahuates que más están vendiendo cacahuates, piloncillo alegría a ver que se les antoja que se les antoja amigos que están viendo la transmisión cacahuates, jamoncillo alegría aquí en la feria de San Pedro San Pedro dice Fernando Calleja Márquez hola don Jorge no veo el caballo si no hay mecánicos desde alcaldía Álvaro Obregón si están pero están donde estoy enfocando están en la parte trasera en la parte trasera están los juegos mecánicos ahí donde voy a enfocar es el mercado municipal atrás del mercado municipal están los juegos mecánicos saludos para Fernando Calleja Márquez que nos está viendo en la alcaldía Álvaro Obregón Salito Ruiz saludos y abrazos para toda la familia Pacheco Daniel Romero García saludos Jorge para mis hijos Emiliano y Daniel Romero que ayer estaban en la feria Connie Jiménez saludos a la gente bonita que nos ve y nos sigue en la ciudad de Azalpan para Mari Villalba para Connie Jiménez que gracias 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 a ellas que siguen la página mi San José Luis Alberto Valerio dice saludos los vemos desde Sinacatepec a la gente que nos está viendo desde Sinacatepec un cordial saludo un abrazo a toda la gente bonita de San Sebastián Sinacatepec vamos a acercarnos donde están vendiendo los ricos y deliciosos cacahuates allá está cayendo la noche aquí Sergio Martínez dice saludos desde Iguala Guerrero a la gente que nos está viendo desde Iguala Guerrero los saludamos con mucho cariño y respeto vamos a ver donde están vendiendo las ricas y deliciosas alegrías cacahuates que más están vendiendo miren están vendiendo dulces típicos poblanos camote gomitas como les decíamos nosotros las hostias hostias que más están vendiendo tamarindos dice Dora Dora Morales saludos a la familia Morales Lima desde Veracruz Veracruz saludos chicos que ya están ya empezó el carnaval dos mil veintitrés del puerto de Veracruz Veracruz no vamos a ir porque no hay varo dice Fernando Martínez amigo me acuerdo que sabrosas son las palanquetas y alegrías amigo saludos para la familia Martínez Castillo a toda la familia Martínez Castillo estamos viendo alegrías estamos viendo cacahuates palanquetas todo lo que encontramos en las ferias en la feria aquí de San Pedro Tetitán ahí estamos los señores como decimos nosotros en Nahuatl clientela ahí el señor ahí está usted llévese un bonito recuerdo de la feria de San Pedro Tetitán a su familia si no pudo venir llévele porque no llevarle unos cacahuates alegrías palanquetas para que te recuerden toda la vida rojas rojas saludos saludos rojas rojas Berta Hernández Román saludos Agustín Reyes saludos Berta Hernández Román a ver si nos pueden decir en dónde nos están viendo vamos a seguir disfrutando de las de los ricos cacahuates a ver qué más qué más compra a ver qué el arroz ¿cómo se le llama esta cosa? sí esto ¿cómo está? cocos compra unos coquitos Agustín Reyes saludos desde San Juan a Singo a la gente bonita que nos está viendo desde San Juan a Singo saludos cordiales se me antojaron unos cocos y ahí están miren unos cocos vamos a dice Mireia Romero salúdame a mi amiga Monse la que está vendiendo a ver dónde está Monse ahí está Monse ya con su sonrisa de oreja a oreja Monse Monse de parte de Mireia Romero Venecia Venecia Trucios Julio Negrete no amigo luego pierde sus cosas ah no sé eso ya no no sé qué está comentando ahí está ya se me antojaron unos chicharrones con su esquite a ver a ver ustedes qué se le antojó qué se le antojó a la gente que está viendo qué tienen de antojo Armando García saludos de Villalta y saludos para la familia García Romualdo Romulo Sara te dice amigo soy pirotécnico la última vez que fui en 1975 hoy me acuerdo de este bonito pueblo saludos de Cosolo Cosole Acá que Veracruz miren ya desde 1975 o sea hace 47 años más o menos vino aquí a San Pueblo a San Pedro el pueblo bonito mi amigo Romulo Zarate cómprate unos este ¿cómo se llama? Cocos ahí están vendiendo tacos miren aquí están todos si usted tiene hambre en esta parte están vendiendo tacos este es el mercado auxiliar municipal de San Pedro chicharrón 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 ahí está vamos a ver cómo preparan un rico chicharrón con agustín rey que dice saludos San Juana cinco Francisco Santiago Sandoval Jorge mandale saludos para mi sobrino José Javier Porfirio Hernández alias el Pepín integrante del equipo de béisbol panaderito de San José Mihuatán a todos los panaderitos de San José Mihuatán saludos Lupita Hernández saludos miren vamos a probar un coquito un se me antojó un coquito una hostia ahí está saboreando miren un coquito ahí está el coquito nada más que está tiene mucha la intensidad a ver ahí está miren el coquito ya vieron hay que apagar un poquito la luz porque ya para amigo el güero ahí está mi amigo el güero saludo para el güero García Agustín Reyes dice sí qué rico coquito Javier Javier Rosete qué grupo estará en el cierre de feria en el cierre de feria va a estar los cadetes de Linares y Cali Ventura La Sonora así que preparen sus maletas preparen sus cervecitas cierre de feria cadetes de Linares y Cali Ventura La Sonora sábado 8 de julio Cachorro Martínez mandale un saludo para Yuridia un saludo para Yuridia Estrella Gómez donde es amigo que celebran estamos celebrando la feria de San Pedro de Titán hoy es día de San Pedro ahí está ya están preparando un rico chicharroncito con sus esquites a ver si podemos ver cómo está preparando aquí la la señora ahí está miren para que ustedes vean qué rico se ve chicharroncito que le ponen le ponen jitomate le ponen esquite ahí está miren digo este aguacate yo iba a decir cacahuate no cacahuate ya me comí varios cacahuates Roberto Hernández a mí se me antojó el mejor tamal envuelto es muy cotorro mi amigo Roberto ahí está miren con su salsita y ya para degustar ahí está ya listo ya está 100% preparado es para mí pero ahorita a ver donde decían que vayamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta donde están los juegos pirotécnicos digo los juegos los juegos mecánicos pero aquí vamos a dar una vuelta dice se va a poner bueno el baile el baile de la octava va a ser gratis dice Rafael Nieto Hernández ahí vamos a estar el 8 de julio julio bailando con Cali Ventura la sonora ahí está va a ser la voz el 8 de julio la octava Cadetes de Linares y Cali Ventura la sonora completamente gratis usted no paga ni un solo peso hoy quién estará en el baile hoy está ay jaripeo pero es de paga eh es de paga dice Rafael Flores, saludo a Marta que vive en San Jerónimo, a Xochitlán, de parte de un amigo que la extraña mucho a Isa para Marta de parte de un amigo que lo extraña Estrella Gómez, hoy quién estará del baile Francisco Santiago Sandoval Jorge Dila, San Pedro que nos mande la lluvia acá en Tehuacán Allí no Pues ahorita ayer como que llovizó un poco, ahorita está tranquilo Saludos, saludos, saludos Ahí está para el niño que ya tiene un año de edad ¿Qué chupita? Ah, cinco meses, está estrenando, ¿quién es el papá? Ah, es el papá Ah, luego papá, ahí Ah, a ver, a ver, a ver para mamota quinta 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 y papa ahí está, cinco meses ahí está, el nuevo mandilón de San José mi aguatán, ahí está, ¿no es cierto? Y ya, su otro, ya Taro, togayote, mochikoshi Chikoshi Elodia Pineda, felicidades para todos ustedes Jesús Rosetta hasta que veo gente en San Pedro Pedro Rivera, saludos Sí, ya hay gente mire, aquí están vendiendo deliciosas jicaletas de sabores el muchacho ya se fue dejó que que agarremos las jicaletas Roberto Hernández dice saludos para el güerito de su papá le manda saludos en Las Vegas ahí está para el güerito Elodia Pineda saludos de San Sebastián Cinecatepec siempre lo mejor gracias por compartir ahí están las famosas letras de San Pedro San José mi aguatán no tiene las letras mientras yo me voy a echar miren miren para que ustedes vean ahí está miren ahí está listo está totoya cenita reyes saludo desde Veracruz miren aquí también están preparando los ricos elotes esquites Armando dice pinagüístico de jicaletas y ya se fue a esconder Clay Cedillo salud para la familia Cuellar Hernández de San Sebastián sin Acatepec saludos vamos a vamos a entrevistar de las jicaletas a ver cómo son las jicaletas ya se va a escapar suculentas 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 venga aquí la feria de San Pedro están vendiendo plantas vamos a dar una vuelta para mi amigo para mi amigo Guara que está viendo la transmisión humm 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 ¡Gracias! Marco Marcial dice, hasta fíjense que ¡Motoma! Así está, miren ¡Hasta fíjense que toma! Ahí está, miren ¡Provechito! Jesús Rosete, gracias Para Jesús Rosete ¡Gracias! Armando García Jorge, voy a entrevistar Nomón Aguatoque ¡Ah! Dice que voy a entrevistar a los que Nomón Aguatoque Toman y me entrevistarón Nomón Aguatoque ¡Oh! Me van a linchar Roberto Hernández Un saludo para mi primo Gilberto Dorantes Hace rato ya había Gilberto Dorantes Está en la del Mercado Municipal Ahorita vamos a dar otra vuelta para llegar al Mercado Municipal Y saludo a mi amigo Gilberto Marco Cervantes dice, saludos y provecho desde Tehuacán, Puebla ¡Gracias! Marco Marcial entreviste a las parejitas para poner el ambiente como decía un señor ¡Gracias! 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 Para mi amigo Rosete para mi amigo a Gerardito Rosete de los panaderitos ahí está para su tío Noe A la gente que me pidió que si hay juegos Mecánicos En esta parte están los juegos mecánicos Hola, ¿a quién vas a saludar? ¿A quién vas a saludar? A Elia ¿A quién saludas? Doña Elia de Pollo Asado Ah, Doña Elia de Pollo Asado Están bien ricos los pollos asados Doña Elia, ¿verdad? Depende ¿Cómo que depende? ¿De quién? ¿Los pollos de qué son? Asados ¿Qué más? O derrotizados o fritos ¿Qué llevan los pollos de Doña Elia? Salsa Verde Salsa roja Arroz Y Nada más Todo bien rico, ¿verdad? Todo lo que prepara tu abuelita, Doña Elia Y tu abuelito ¿Cómo se llama tu abuelito? Mario Mario Todo lo que preparan ellos Está todo rico, ¿verdad? Ahí está, pues Invita a la gente Que vaya a comprar ¿Qué días venden en San José, Villabuatán? De los lunes Lunes A domingos De lunes a domingo ¿De a qué horas a qué horas? Depende De las seis O de las siete A partir de las siete de la mañana Ya están listos los pollos ¿Y hasta qué horas? ¿Hasta que se terminen? Ajá Por lo regular Los pollos ¿A qué horas se terminan? Depende Como de las cinco O de las seis Ah, bueno ¿Cómo te llamas? Carlos Yadiel Olivares Miran Carlos Daniel Yadiel Yadiel Carlos Yadiel Olivares Ahí está Gracias, Carlitos Ahí está mi amigo Carlitos Que ya Ya les dijo que Está saludando A su abuelito Al número Sesenta y tres Ya se determinó Su tiempo Número sesenta y tres Sigue A las personas Que estaban comentando Dónde están los juegos mecánicos, en esta parte están los juegos mecánicos Roberto Hernández dice amigo Jorge si puedes entrevista a mi primo Gil para ver si invita ahorita vamos a ver que va a entrevistar a mi amigo Gilberto a ver que está vendiendo hola mi amigo el güero que ya está viejito, ya está abuelito por cierto ya eres abuelo 100% joven ¡ahorale! ¿tu hijo? ¡ale! ¡ale bueno! ahí está mi amigo bueno, ahí están los juegos los juegos mecánicos hace rato me estaban comentando donde estaban los juegos mecánicos aquí están los juegos mecánicos hay poca gente en los juegos mecánicos es lo que me estoy dando cuenta hay muy poca gente en los juegos mecánicos casi no hay gente en los juegos mecánicos Carmen de los Santos saludos miak paquilis de Niigua para Tehuasi de Chila hola Celi García ¿cuándo es el jaripeo? es hoy, hoy, hoy el jaripeo está ya por celebrarse o ya se está llevando a cabo ya el jaripeo miren, las canchas están ya no lo utiliza para jugar básquetbol utiliza para los trampolines esas son las canchas de básquetbol para Iker que la otra vez lo caché con su novia ahí está mi sobrino Iker Andrea Hernández saludo saludo para Andrea Hernández a ver si nos pueden decir cuando manden su saludo que nos digan de dónde nos están saludando me encontré a tu prima amigo Roberto ahí está se me fue el nombre de tu prima amigo Roberto ahí está para la gente de San Mateo Tacoscalco a ver Roberto Hernández cómo se llama tu prima se me fue el nombre de su prima Andrea Hernández saludos Roberto Ponce saludos Jorge desde Austin, Texas para mi amigo Roberto Ponce que nos está viendo en Austin, Texas no sé si se pronuncia de esta manera para mi amigo Roberto Ponce Hernández para su carnalito mi amigo Tomasito Hernández para Juancho Hernández hola buenas tardes buenas noches buenas noches gracias mira a toda la gente que siempre ve las transmisiones de la página mi san jose mi guatán puebla méxico araceli garcía dice que si voy a transmitir el jaripeo vamos a ver si me da tiempo carmen de los santos salud de bendiciones a la familia pacheco sánchez hasta san pedro te dictan hermán bravo porque no transmites en el jaripeo saludo para lalos zapos desde san jerónimo florencio nádez jorge de san josea susto para toda la familia hernández sárate gracias a toda la gente que está viendo la transmisión roberto hernández dice salud para la prima vanessa y vanessa pero ya ya estaba yo ahí donde está tu prima van esta para profesor agustín negre ellos ahí está para juan carlos ahí está saludo profe ya también por aquí ya por aquí está bien profe voy a dar una vuelta profe dale profe al número 53 y al número 54 bueno digo conan ahí está el conan ya conan cua escor conan bueno digo conan ahí está el conan ya conan ya conan cua escor conan cua escor en esta parte están vendiendo micheladas azulitos caribes preparada six modelo sopa maruchan ahí está si usted tiene ganas de saborear unas ricas maruchan ahí está en esta parte de saludos que mata Armando García dice que mata cuesta show Javi Rubio Salate saludos para todos mis paisanadas de San Pedro de Guadalajara Jalisco ahí está toda la gente que nos está viendo desde diferentes espacios de la república mexicana que está mandando los saludos para la gente bonita de San Pedro de Titán para la gente de San José de Chusco para pizzas mi mejor amigo ahí está mi amigo de la familia Olivares ¿verdad? ¿verdad? ahí está Montiel también, Montiel Juan, acá, acá, mis coas, mis saludos de Nueva York, familia, mis coas, acá, hasta Cholula, Puebla, hasta Cholula, Puebla, 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 la bella, la gente que lo está viendo, mira qué bonito apellido tienen mis coas pues ya terminó nuestro recorrido aquí en la feria ya terminó nuestro recorrido, a ver, más al ratito vamos a ir a ver en el jaripeo, a ver si 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 hay ganas vamos a ir a ver ahí en el jaripeo pues ya llegamos al punto donde empezamos y ya vamos a cortar la transmisión, ahorita regresamos como dicen Jades Cervantes, buenas noches, ¿cuándo es la quema del castillo? ayer fue la quema del castillo, Roberto Ponce, por ahí me saludos a mi cuñado Eladio, anda ahí en la feria, no he visto a tu cuñado Eladio si lo veo pues lo saludo, que le manda saludos para mi amigo Roberto Ponce Jesús Roset dice, no fue el que vende cobija, le pongo una, le pongo otra, no le gusta hacer, la cambio, jejeje, no llegó el de las cobijas, no llegó vamos a cortar la transmisión y más al ratito otra vez vamos a seguir llevándole lo mejor que está aconteciendo en la feria de San Francisco, de San Pedro ahorita regresamos